No pierdas el camino, ya le diste una... ¡Ahhh! Ya le diste tres y su tiempo se acabó. ¡Vamos! 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 ¡Yo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Aquí sí lo pierdes, pierdas el camino! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. ¡Bravo! Ya, ya, ya. ¡A ver qué son los cuantitos! ¡Qué bonito el pael! ¡Se salió los pajarillos! ¡Dani! ¡Ven a casa de mí! ¡No te lo vuelvas a salir! ¡Me obedece porque no todos son iguales! ¡Aquí ya estaba muy... ¡Está muy bien! ¡Dale! 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 ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡A ver Cati! ¡Cati! ¡Cati, los chiquititos primero!